... Buena bola, ¿cómo estás? Bueno, primero, enhorabuena, porque por segunda vez has hecho 79 golpes... Así es. ...has conseguido bajar de Handicap 10 9,8. 9,8. Y bueno, es una maravilla. Yo he disfrutado muchísimo dándote clase y desde el principio sabía que lo ibas a conseguir. ¿Qué tal te fue? ¿Jugaste bien o...? Pues me fue bien y además he traído aquí... Ah, genial. ...donde he apuntado a la vuelta. La vuelta, genial. Vamos a ver algo. Fue bastante más regular que la vez anterior porque solo hubo pares y bogies. Una vuelta más regular, sí, muy bien. Cogí muchos rines en la primera vuelta. Sí, sí, sí. Aunque me hice 37 pads, que son muchos. Bueno, eso quiere decir que hay margen. Has hecho 79 golpes con 37 pads, que efectivamente son muchos. Pero hay margen, está bien. La vuelta anterior fueron 33. Sí, sí, cada vuelta tiene su... Sí, pero queda la sensación de que juegas más regular. No hay dobles bogies, que ese es un objetivo muy importante para ti. No es tanto el número de verdis, que eso, oye, a uno le hace mucha ilusión, pero sobre todo no hacer por encima de bogie. Está realmente muy bien. Sí, sí. Vígidamente pues cogí también muchas calles. Genial, genial. Bueno, ya te dije que lo ibas a conseguir, ¿eh? Bueno, gracias a ti. No era fácil, ¿eh? Pero reto conseguido. Yo me siento muy satisfecho porque no era fácil, insisto, aunque a un jugador le veas jugar bien. Esa barrera de 10, de bajar de 10, no es fácil. Hay una cosa ahí psicológica. Había cosas que arreglar. Acuérdate de las cosas que hemos estado viendo. Yo sé que lo trabajas, incluso que lo apuntas, y eso ha hecho que consigas el reto que nos habíamos planteado. El ejercicio, ¿te acuerdas del ejercicio de quitar un poquito la cadera? El ejercicio del muro que me dijiste que te había servido. Definitivo. Entrénalo porque te va a ayudar. Los ajustes de pad, esos pads cortos que tenemos que trabajar con algunos trucos que te fui contando. Y en fin, todo eso va a hacer que tu nuevo reto, el tuyo personal, es llegar por lo menos a cuatro. Pues a trabajar. Estaremos en contacto, pues estoy seguro que serás un buen jugador de primera categoría. Muy bien. Te aseguro, José, que ha sido un placer. Igualmente. Date clase. Hasta siempre. Hasta pronto. Hasta luego.